Se va a presentar el proyecto de informe final recaído en el expediente número 108-2016-2018, seguido contra la congresista Lisbeth Hilda Robles Uribe. Damos el uso de la palabra al señor asesor de la comisión. Señora Presidenta, con su venia a todos los miembros de la comisión. Vamos a ver el informe contenido en el expediente 108-2016-2018 de la Comisión de Ética Parlamentaria. El denunciante, el congresista Mauricio Mulder, la denuncia de la congresista Lisbeth Hilda Robles. La denuncia contra la congresista Robles es básicamente por un reportaje que salió en el programa Cuarto Poder, en el cual sus dos ex asesores denunciaban que habían sido sistemáticamente recortados el 50% de sus haberes, así como de otras bonificaciones que reciben del Congreso de la República. Por parte de la expareja de la señora congresista. Dentro de los descargos que presenta la señora congresista, sostiene que ambos trabajadores, el señor José Félix Altex y la señora Sara Milla Abarca, en ningún momento trabajaron, en ningún momento fueron parte de esta actividad que venía realizando el señor Altex, perdón, el señor Edgar Roja Rujel, que es la expareja de la congresista. Porque los trabajadores llegan al despacho de la congresista por recomendación del señor Edgar Roja Rujel King, con quienes ellos mantenían una relación de amistad previamente a su ingreso al despacho congresal. La señora congresista presenta en sus descargos que toma esta denuncia cuando la señora Milla le comenta en un viaje de representación, al momento que ella le comunica que iba a hacer cambios en su despacho porque necesitaba tener asesores que sean abogados, ella le comenta que venía siendo extorsionada por el señor Roja Rujel. Ante este hecho, la señora parlamentaria le sugiere a los exasesores que presenten la denuncia. Al no hacerlo, la señora congresista hace la denuncia ante la Fiscalía para que se investigue este delito. Posteriormente, rompe las relaciones familiares con el señor Roja Rujel, hace abandono de su hogar en el distrito de San Martín de Porres, lo cual queda evidenciado dentro de la denuncia que ella hace en la Comisaría de San Martín de Porres. Dentro de los asesores de los extratrabajadores de la señora Robles, manifiestan en todo momento que todos los tratos que hicieron no fueron con la congresista, porque no la conocían previamente, fueron con el señor Roja Rujel. Ellos negocian con el señor Rujel las condiciones para las cuales ellos van a entrar a trabajar al despacho de la señora congresista Lisbeth Robles. A él le hacen entrega de los dineros todos los meses. El señor se acerca al domicilio de la señora Emilia y de la señora Altec y ahí le entregan los dineros. Dentro de la investigación que hemos realizado en el equipo técnico, no se ha podido comprobar, tanto de los descargos como en las declaraciones que presentaron en la audiencia, ambos extrabajadores, no se ha podido determinar que la señora congresista tenía conocimiento de esta actividad, pues no las indican a ella como la persona que les pide esos cupos. En todo momento reconocen que el señor Roja Rujel es quien los lleva a trabajar con ella por una amistad que tenían previamente con el señor Altecere, se conocían de la universidad, con la señora Milla Abarca, eran compadres espirituales. Entonces, la investigación que hemos realizado, señora presidenta, en la comisión ha llegado a la conclusión que al no poderse demostrar fehacientemente que la señora congresista ha participado de estos hechos, es que se recomienda al pleno de la comisión declarar infundada la denuncia y archivarla. Es cuando lo podemos informar, señora presidenta. Gracias, señora asesor. Se inicia el debate. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra al respecto, o de lo contrario, pasaremos a votación. Perfecto. No habiendo... Congresista Salazar, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, no estoy de acuerdo con el informe de la Secretaría Técnica y de su persona, porque, presidenta, aquí hay varias cosas que han quedado sueltas. Por ejemplo, el señor Eduard Rojas ha señalado, él hacía y deshacía en el despacho, la pareja de la congresista. Posteriormente, en la audiencia, señala que ese comentario era una fanfarronería. Pero entonces, si era fanfarronería, ¿por qué logró revertir dos veces la cancelación o el despido de estas dos personas? ¿Por qué las solicitudes de renuncia eran justo al día siguiente que tenían que hacer los descuentos a los asesores? Otra pregunta, presidenta. Cuando la congresista supuestamente le dice a los dos trabajadores que debe prescindir de sus labores porque quería tener profesionales más capacitados, ellos le responden que hable con su pareja. Entonces, presidenta, acá hay varias cosas que quedan sueltas, pero yo creo que la pareja de uno no puede ir a un despacho y hacer y deshacer. Entonces, por ejemplo, yo pongo a consideración en un ministerio. Cuando hay un problema en un ministerio, el que cae es el ministro, porque es el responsable político de esa cartera ministerial. Si bien es cierto, aquí dice que la congresista Liber Robles no sabió, desconoció, se enteró tres días antes de sucedido ya el hecho, pero toda esa situación pasó en su despacho. Por lo tanto, también ella merece asumir una responsabilidad. Y, presidenta, yo lo que quiero aquí es que mis colegas congresistas reflexionemos y, como bien lo han dicho, tenemos que opinar y ser justos en función a las pruebas y a las evidencias. Sin odios, porque yo a la congresista Liber Robles, yo no la odio, no tengo una tirria con ella ni nada por eso. Simplemente me estoy analizando en función al expediente. Y tenemos que ser justos con todos los expedientes que vienen acá a la Comisión de Ética, presidenta. Entonces, yo no concuerdo con la opinión técnica, porque muy laxos para uno y demasiado lazos o ciegos, y para otros, sí, la pena máxima. Eso no puede ser, presidenta. Yo de acá, yo voy a terminar, voy a dar mi voto y punto. Pero yo no salgo a la prensa a decir blindadores, no me gusta, no me gusta. A mí no me ha gustado, por ejemplo, el voto que hemos tenido con la congresista Foronda para la suspensión, pero la respeto. Porque aquí es el debate, aquí es el escenario. Y respeto la democracia y el voto por mayoría. Pero también me parece, presidenta, que la Secretaría Técnica, en este caso, deja mucho que desear. Entonces, no podemos hablar de transparencia. Cuando en mi despacho pueden ocurrir mil cosas, de repente, no sé, pero yo no puedo dejar que mi esposo o mi esposa entre a mi despacho, haga, o me visite, o hable con mis trabajadores y todo eso. Nadie dice que aquí hay un delito. Pero sí, así como le hemos indilgado una responsabilidad a la congresista Foronda, Foronda, es igual. El caso de la congresista Libé también hay una responsabilidad ética. Porque esto ha sucedido en su despacho, con conocimiento, sin conocimiento, según la Secretaría Técnica, sin conocimiento, pero sucedió en su despacho. Y si nosotros aquí, entonces, en cualquier despacho de los 129 congresistas, también puede suceder lo mismo, y puedo yo también agarrar en la misma coartada, ¿no? Entonces, yo me libro. Entonces, si hay un delito que ha cometido, eso lo hará la Fiscalía, porque la Fiscalía ya perturró una investigación, y ahí no. Pero yo creo, Presidenta, en aras de la transparencia y la Comisión, o sea, también tiene que haber una responsabilidad en el caso de la congresista Libé Robles, Presidenta. Por lo tanto, yo dejo a consideración de mis colegas congresistas que este informe verdaderamente desmerece a esta comisión y desmerece a su presidencia, Presidenta. Yo propongo una sanción de 90 días. Gracias, Presidenta. Bien, congresista Salazar, como cuestión previa. ¿Algún otro, señor congresista? Perfecto. Vamos a pasar a votación la cuestión previa de la congresista Salazar. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a levantar la mano de la cuestión previa a favor de la congresista Salazar. Los que estén en contra. Congresista Letona, congresista Sarmiento, congresista Millechiro, congresista Narváez. Los que se abstengan, sí, no, tampoco. Congresista, los que se abstienen, su voto, congresista Ceballos, en contra. Ha sido rechazada la cuestión previa solicitada por la congresista Salazar de 90 días sobre este caso. Vamos a pasar a votar el informe final de la comisión. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Congresista Millechiro, congresista Letona, congresista Narváez. El informe final, estamos votando del expediente recaído en el 108 contra la congresista Lisbeth Robles Uribe. Congresista Sarmiento, a favor. Los que estén en contra. Congresista Salazar, los que se abstengan, congresista Ceballos. Ha sido aprobado por mayoría el informe final recaído en la denuncia contenida en el expediente 108-2016-2018, barra CEP-CR. Seguido contra la congresista Lisbeth Robles Uribe. Vamos a continuar. Se va a presentar el proyecto de informe de calificación recaído en el expediente 106-2016-2018, seguido contra la congresista Marixa Matilde García Jiménez. Damos la palabra al asesor de la comisión. Por favor, en síntesis, señor asesor. Gracias. Con su venia, señora presidenta, el informe de calificación requerido en el expediente 106-2016-2018 contra la congresista Marixa García Jiménez, la denuncia presentada por la señora congresista Karina Beteta Rubín. La denuncia consiste, señora presidenta, en que la señora congresista Marixa García, en Canal N con la señora Mávila Huertas y en red exitosa con Félix Bater, indica de que en la comisión de presupuesto del Congreso de la República bajo la presidencia del señor Achacón y la señora Beteta, se han repartido, había una repartija en cuanto a la asignación de los proyectos de inversión. Estos proyectos son solamente asignados a la cúpula de Fuerza Popular y que existen testaferros que hacen lobbies para esos proyectos. Dentro de la investigación previa, se ha verificado estas declaraciones de la señora García Jiménez en ambos programas, en el cual sí manifiesta con nombre propio que Beteta, la señora Beteta y la señora Chacón hacen este tipo de repartijas. Por lo cual, la Secretaría Técnica recomienda al pleno de la comisión, señora presidenta, iniciar la investigación hacia la congresista Marixa García. Es cuanto puede informar, señora presidenta. Señores congresistas, si alguno desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento, de lo contrario, le vamos a votación este informe de calificación. No habiendo debate, sírvanse levantar la mano. Los señores congresistas están a favor del informe de calificación emitido por el equipo técnico de la comisión. Sírvanse levantar el congresista Miyashiro, congresista Sarmiento, congresista Letona, congresista Salazar, congresista Narváez, congresista Mulder. Es aprobado por... El congresista Narváez, ¿su voto? Congresista Ceballos, por favor. Abstención, congresista Ceballos. Ha sido aprobado por mayoría el informe de calificación recaído en el expediente 106-2016-2018. Se va a presentar el proyecto de informe de calificación recaído en el expediente 122-2018-2020, seguido contra el congresista Wilber Rosas Beltrán. Damos la palabra a la asesora de la comisión. Señorita congresista Consuvenia, señores congresistas, vamos a dar lectura al informe de calificación recaído en el expediente 122-2018. El congresista denunciante es el congresista Héctor Berserbil Rodríguez y el congresista denunciado Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Los hechos referidos por el denunciante son los siguientes. Haber afirmado de manera falsa... Señora asesora, por favor, sería tan amable síntesis y las conclusiones. Sí, síntesis. Por favor. Gracias. Sí, señorita congresista. Haber afirmado de manera falsa y sin sustento fáctico alguno que el denunciante habría señalado en diversos medios no conocer al magistrado César Inostro Zapariachi y haber afirmado en los audios que se difundieron que el denunciante habría demostrado una relación de confianza y cercanía con el magistrado supremo César Inostro Zapariachi y que ambos tendrían asuntos referentes a la decisión de dicho magistrado haber señalado que como consecuencia de la reunión que el denunciante habría tenido con Inostro Zapariachi la lideresa del Partido Fuerza Popular presentó a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema que presidía el mencionado magistrado un recurso de casación, el cual fue concedido posteriormente. De los descargos del congresista denunciado, él señala que efectivamente el consejero del CNM, Segundo Baltasar Morales Papagués, conocía y se había citado con el congresista Héctor B. Seville y que eventualmente habrían pretendido direccionar su voto. El análisis de los hechos, de la revisión de los documentos y por qué esta denuncia es por una ampliación que se presenta en una denuncia constitucional, se tiene que respecto a ese punto no se ha podido demostrar con prueba alguna dichas afirmaciones y que habiendo revisado diversas entrevistas sostenidas por el congresista denunciado, no existe ninguna entrevista realizada donde se observe que éste haya señalado que no conocía a César Inostroza Pariachi. De la revisión del audio donde se escucha a Inostroza Pariachi llamar al congresista B. Seville se desprende que entre ambos existía una comunicación fluida, pero no se ha podido corroborar que en esta comunicación telefónica se haya decidido un asunto de interés como lo ha firmado el congresista denunciado. Se ha corroborado que el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori fue presentado el 25 de abril del 2018, fecha anterior a la conversación telefónica sostenida entre el congresista denunciante y el entonces magistrado supremo César Inostroza Pariachi, que data del 7 de mayo del 2018, que fuera presentada la Sala Penal de Apelación Nacional elevada a la Corte Suprema de la República. Y es esa la instancia que decida que Sala Penal de la Corte Suprema se remite dicho recurso. Consecuentemente, no resulta cierta la afirmación efectuada por el denunciado cuando señala que días después de la conversación la lideresa de Fuerza Popular presentó el recurso de casación. Recomendación. La Secretaría Técnica, por las consideraciones antes señaladas, se permite recomendar a la Comisión declarar procedente la denuncia presentada en contra del congresista Wilber Gabriel Bosas Beltrán por presunta afectación a los artículos del Código y del Reglamento. En consecuencia, iniciar investigación correspondiente. Es todo cuando tenemos que informar. Gracias, señora asesora. ¿Algún señor congresista desea su uso de la palabra? De lo contrato. Congresista. Señor congresista Rosas, con todo respeto y cariño, usted está siendo imputado en este caso, puede hacer uso de la palabra cualquier señor congresista. Va a tener usted un momento para que pueda hacer sus descargos y el derecho a su defensa. Presidenta, es que se me investigue, porque yo creo que hay elementos mucho más de denuncia contra el señor Becerril, y que por lo tanto a mí no me va a amedrentar el señor Becerril ni me va a callar el señor Becerril, de ninguna manera. Y yo lo que pido es que efectivamente se haga la investigación, y pido antes de la votación que se me investigue, de tal forma que el Perú sabrá de lo que estoy denunciando. Porque hay elementos mucho más claros de los que en el momento que yo denuncié, ahora hay muchos más elementos de los que hay en este momento. Y será bueno para el país y para la salud del país. Gracias, congresista Rosas. ¿Algún otro señor congresista? Perfecto, vamos al congresista Ceballos, tiene la palabra. Sí, bueno, nada, señora Presidenta, que me parece que este es el mundo al revés, pero además que esta denuncia crea un pésimo, pésimo antecedente, pues. O sea que aquí los congresistas que realizamos una denuncia constitucional podemos ser a su vez acusados a la Comisión de Ética, a pesar de que estas denuncias todo el país saben que tienen sustento, ¿no? O alguien acá va a negar que el señor Becerril tenía relación con el señor Inostrosa previamente. Pero está bien, señora Presidenta, yo creo que si Fuerza Popular tiene mucho interés en investigar esto, pues lo vamos a investigar. Y vamos a explicar por qué pensamos que hay un fuerte vínculo de algunos integrantes de este partido con la corrupción, señora Presidenta. Así que no hay ningún problema. Si ustedes tienen la mayoría para iniciar esta investigación, pues inícienla, señora Presidenta. Nosotros vamos a presentar los elementos suficientes para señalar que efectivamente esta aseveración que ha hecho el congresista Rosas tiene sustento, señora Presidenta. Porque acá no van a amedrentar a frente amplio con este tipo de artimañas y denuncias jaladas de los pelos para tratar de evitar que nosotros sigamos denunciando la corrupción. Congresista Morales tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A veces parece curioso que aquí ya en el Congreso de la República no se le permita ser incluido control, político y fiscalización. Porque esto se trata. Y este documento con el informe con la cual, este informe de calificación de 122 con la cual han sustentado aquí, hasta tiene contradicciones, Presidenta. En el primer párrafo del análisis, en la parte final, dice ha señalado a diversos medios que no conocía al magistrado César Inostrosa Pariache, sino protocolarmente, cuando todos los medios han demostrado lo contrario. Y que ahora, obviamente que esta denuncia se hizo antes de todo lo que hoy se sabe, esto abona claramente. Y en el segundo párrafo dice del descargo del congresista denunciado no ha podido demostrar y o ha presentado prueba alguna que sustente su afirmación realizada. Y de las indagaciones respectivas, no existe ninguna entrevista realizada por el congresista Héctor Virgilio Becerril Rodríguez que afirme no conocer al ex magistrado supremo César Inostrosa Pariache. Cuando ahora se sabe que ha habido eso, eso es real. Entonces, Presidenta, lo que estamos viendo ahora es el mundo al revés. Es lo que estamos viendo. A un señor que ha salido a difamar en todos los medios, se le ha exonerado. Y una persona que ha hecho una denuncia, que hoy es real, porque nada, no está, este, digamos, este, no es ficticio los cuellos blancos, no es ficticio, este, los guachiturros, no, no es ficticio, eso existe, Presidenta. Entonces, no puede ser que a estas alturas tengamos que, ¿no?, tengamos que vernos en una situación completamente complicada, a aquellos que vamos a hacer, este, denuncias sobre estos temas de corrupción. El Frente Pérez va a continuar estando al frente. Lo vamos a seguir enfrentando. ¿Qué podemos hacer? Ustedes van a tener que denunciar a todos. Pues háganlo. Pero aquí queda claro, Presidente, y dejamos constancia, y dejo constancia en esta comisión, de lo que está ocurriendo aquí es que se está denunciando a alguien que ha denunciado por un hecho irregular el país ante el Congreso de la República, y en la acusación constitucional, que corresponde en función parlamentaria para que se indague. Y acá se está planteando la aceptación, aún en contradicciones del propio documento como el informe. Esto es lo que hay, contradicciones. Pese a lo que dice mi compañero, que quiere aceptar, este, nosotros creemos que esto es injusto. Pero en todo caso, Presidente, nuestra posición queda sentada aquí. Estamos diciendo que aún en su informe, Presidente, hay contradicciones. Es más, con los documentos y la información que lleva adelante ya el Ministerio Público, lo que ha denunciado el congresista Wilber Rosas, casi es nada. Está totalmente comprobado esas responsabilidades que tiene ahí. En todo caso, para nosotros, Presidente, para nosotros, esta situación, en la Comisión de Ética, ni siquiera debería estar evaluada, Presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Morales. Vamos a pasar a voto. Los señores congresistas que estén a favor del informe de calificación requieren el expediente 122, 2018-2020, seguida contra el congresista Wilber Rosas Beltrán. Sirvanse a levantar la mano. Congresista Mulder, congresista Salazar, congresista Sarmiento, congresista Millagiro, congresista Letona, congresista, perdón, a favor. Los que estén en contra, congresista Ceballos y congresista Narváez. Ha sido aprobado por mayoría el informe de calificación recaído en el expediente 122, 2018-2020 contra el congresista Wilber Rosas Beltrán. Se va a presentar el proyecto de informe de calificación recaído en el expediente 123, 2018-2020, barra CEP, guión CR, seguido contra los congresistas Wilber Gabriel Rosas Beltrán y Marco Antonio Arana Segarra. Damos la palabra a la asesora de la comisión para presentación del proyecto, del proyecto de calificación. Bien, señorita congresista, señores congresistas, en este caso la de congresista denunciante es la congresista Alejandra Aramayo Gaona. La congresista señala que los denunciados habrían obstaculizado la labor del congresista Jorge Andrés Castro Bravo como vicepresidente de la comisión Lava Jato a fin de lograr la total impunidad de las empresas brasileñas, así como proteger y hasta encubrir las responsabilidades funcionales omitidas en la investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por los representantes de la empresa Odebrecht y asociados, amparando su denuncia en las declaraciones del congresista Jorge Andrés Castro Bravo en diferentes medios de comunicación. Respecto a ello, señala que esto se había hecho con la finalidad de proteger al entonces fiscal Pablo Sánchez y que el congresista Arana le habría llamado al congresista Castro para que él se retire de la investigación y que no pueda seguir en contra de él mostrando algún favoritismo a favor del fiscal. Sin embargo, en las declaraciones prestadas por el congresista Jorge Bravo se advierten contradicciones porque en el caso de algunos medios de comunicación él habría declarado nosotros somos congresistas y por lo tanto nosotros tenemos que usar investigaciones nunca les interesó el problema a través del caso Lava Jato que ha tenido una exposición mediática muy fuerte. Respecto a estos hechos el congresista Arana se ha señalado en sus descargos que ellos tomaron un acuerdo de bancada porque primero le habían pedido al congresista que presente una denuncia contra la congresista Rosa Barta por haber obstaculizado las acciones del fiscal José Domingo Pérez cuando intervino el local de Fuerza Popular. Sin embargo, el congresista Castro se habría negado a ello por lo que la bancada tomó la decisión de separarlo como miembro representante de dicha bancada ante la Comisión Lava Jato. Asimismo, también, en los descargos del congresista Wilber Gabriel Bosa Beltrán señala que efectivamente esto ocurrió así que fue un acuerdo del Frente Amplio y que en su condición de vocero él comunicó este acuerdo que dicho bien plazo se hizo ante el incumplimiento del congresista por los hechos que ya he señalado antes. El congresista Jorge Andrés Castro Bravo fue invitado a esta comisión a solicitud de él para prestar sus descargos y él si se ratificaba o no en sus declaraciones. Sin embargo, él, estando en esta comisión señaló que no iba a declarar nada porque quería que estén presentes los señores Arana y Rosas Beltrán. A pesar que se le dijo de que esto no era un careo él tomó la decisión de no prestar ninguna declaración. Análisis de los hechos En la evaluación de los hechos imputados la comisión encontró una serie de contradicciones respecto de las declaraciones como son 19 de diciembre de 2017 en declaraciones a Canal N en pasos perdidos el congresista Castro Bravo después de su separación dijo a la pregunta del periodista de por qué no denunció al congresista Arana cuando le pidió que se repliegue frente a su actuar contra el fiscal Sánchez Velarde dijo ¿cómo voy a denunciar si es una decisión de bancada? Y por eso que no acepté y más bien yo continué en la tarea que yo estaba absolutamente claro. En otra declaración en Canal N también señaló que jamás hubo una llamada del fiscal de la Nación y que jamás le pidió a él que no lo investigara respecto a la separación del congresista Castro. Señaló que es una cuestión de acatamiento de posiciones institucionales de la bancada que él tiene la libertad de criterio pero la obligación de respetar acuerdos de su organización política. Realizado el estudio de los actuados en el expediente antes mencionado en materia de esta investigación no se encuentra en medios probatorios suficientes que permitan establecer la responsabilidad de los congresistas denunciados en los hechos imputados. Consecuentemente la Secretaría Técnica recomienda declarar improcedente la denuncia presentada en contra de los congresistas Marco Antonio Arana Segaba y Wilber Gabriel Rosas Beltrán por presunta afectación al código y al reglamento del código de ética parlamentario. Es todo cuando tengo que informar señorita congresista. Gracias señora asesora. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en este momento de lo contrario pasamos a votación. Perfecto. Los señores congresistas que estén a favor de aprobar el informe de calificación requerida en el expediente 123-2018-2020 seguidas contra el congresista Wilber Rosas y Marco Arana sírvanse levantar la mano. Congresista Mulder congresista Narváez congresista Ceballos congresista Letona congresista Villachiro congresista Sarmiento congresista Salazar ha sido ha sido perdón ha sido aprobado por unanimidad el informe de calificación recaído en el expediente 123-2018-2020 Se va a presentar el proyecto de informe de calificación recaído en el expediente 129-2018-2020 seguido contra la congresista Mercedes Rosalba Arauz Fernández Damos la palabra a la asesora de la comisión por favor Por favor señora asesora adelante bien señora congresista vamos a informar esta es una denuncia presentada por la congresista Jenny Vilcatoma contra la congresista Arauz Fernández el motivo de la denuncia señala la congresista denunciante que la congresista Arauz señores congresistas por favor lo que pasa es que tiene que esto quedar grabado quedar en actas y le pido por favor un poquito de su paciencia que ya nos falta poco para terminar la agenda gracias síntesis por favor señora asesora ella habría votado en una moción cuando la comisión de fiscalización había solicitado facultades para poder pedir la investigación al contrato de PROM Perú con Sony Music Entertainer Colombia S.A. la congresista denunciante señala que en este caso la congresista denunciada habría dejado de lado sus principios de Estado para poder anteponer sus principios personales toda vez que su hija trabajaba para Sony Music Entertainer presenta como medio probatorio una hoja de la página de LinkedIn donde efectivamente se verifica que la señorita hija de la congresista trabajaba para Sony Music Entertainer sin embargo de todos los hechos cuando la congresista presenta sus descargos señala que su hija nunca trabajó para Sony Music Entertainer Colombia S.A. que era la empresa que había contratado con PROM Perú sino para Sony Music Entertainer con sede en Miami que son dos empresas de naturaleza distinta con sede en lugar distinto y que no tienen ninguna vinculación de una con la otra porque mientras una que es la empresa que contrató con PROM Perú se dedica a hacer contratos para promover artistas la otra es una que simplemente se dedica a hacer una disquera de las verificaciones de todos los documentos que esta comisión ha realizado en efecto se ha llegado a establecer que tanto Sony Music Entertainer Colombia como Sony Music donde trabajó la hija de la congresista no tienen ninguna vinculación que son empresas con bazones sociales distintas y con sedes distintas es más también se ha verificado que a la fecha cuando la congresista emite su voto para que no se apruebe esta moción la señorita hija de la congresista tenía ya una propuesta de trabajo para otra empresa consecuentemente el único medio probatorio que ha anunciado como ya hemos señalado ha sido la hoja de LinkedIn de la revisión intervención del pleno se entiende que la congresista ha emitido su voto y que el accionar de la congresista denunciada que hace referencia a la denunciante estaría prevista en el uso de las facultades constitucionales que tiene todo congresista amparado en el artículo 93 que señala los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpretación que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones concordado con el artículo 17 del reglamento del congreso por lo tanto de los medios aportados en la denuncia no se ha podido establecer que la congresista denunciada haya actuado respondiendo a intereses personales al oponerse a la moción 7092 porque su hija trabajaba en la empresa Sonio Music Entertainment Imputación que no responde a un hecho cierto por cuanto la empresa que suscribió el contrato cuestionado compró en Perú en materia de la moción era una razón social distinta donde la hija de la denunciada trabajó por las consideraciones antes expuestas la Secretaría Técnica en concordación con lo dispuesto en la introducción del código y los artículos pertinentes del código del reglamento recomienda el archivo definitivo de esta denuncia es todo cuando tengo que informar Gracias señora ¿Algún congresista desea decir su palabra de lo contrario pasamos al voto? Congresista hay voto lo que estén a favor del informe de calificación recaído en el expediente 129 congresista Salazar congresista Letona congresista Millachiro congresista Sarmiento congresista Mulder congresista Narváez congresistas Bayos ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de informe de calificación contra la congresista Mercedes Arauz Fernández Gracias Gracias